Buenos días, vengan todos ustedes, agradecemos su presencia para esta quinta sesión extraordinaria del Instituto de Cultura de Baja California por sus siglas ICBC y solicito por favor al maestro Gerard Solís, si es tan amable de verificar el juego legal de la presente junta de hoy. Buenos días, vengan todos ustedes, agradecemos su presencia para esta quinta sesión extraordinaria del Instituto de Cultura de Baja California por sus siglas ICBC Toma de Vista, Catalina Zabala Márquez, Secretario de Educación, Pedro Aratuchoa Palacio, Secretario de Cultura y Vector General, Jesús Damián Núñez Camacho, Oficial Mayor de Gobierno, su representante, Liliana Salceda Acosta. Presente. Bienvenida. Adelberto González Higuera, Secretario de Hacienda, en su representación, Rubén Genoano, por bien, por bien. Presente. Bienvenido, muchas gracias. Amado Rodríguez Lozano, Secretario General de Gobierno, representado por Nancy Sánchez. Presente. Bienvenida. Gracias. Karen Contes Baj Montito, Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, en su representación, por Calverti Grales Baja. Presente. Bienvenido. Luis Alfonso Vidales Moreno, Notario Público Número 5, en su representación, Alfonso Vidales. Presente. Bienvenido a ustedes. Cristina Conde Félix, Subdirectora de la Escuela de Arte de la UABC. Presente. Bienvenida, Maestro. Gracias. Y Vicente... Gracias a sus órdenes. Vicente Espinoza Martínez, Secretaria de la Homestidad y la Función Pública, en su representación, Marco Antonio de la Fuerte General. Presente. Bienvenido, abogado. Es cuanto, director, secretario. Voy a llamarle, Maestro Gerardo Solís. En consecuencia, por favor, presente la propuesta de orden del día a consideración. Punto número uno, vista de asistencia y declaración del foro legal. Punto número dos, lectura de la orden del día y aprobación o modificación en su caso. Punto tres, provocación de poderes otorgados al licenciado Manuel Felipe Bejarano de Acumán, en calidad de titular de la entidad, por motivo de la renuncia presentada a efectos del 31 de octubre del 2019. Punto número cuatro, presentación y nombramiento del secretario de Cultura, Pedro Arato Ochoa Palacio, como titular de la Dirección General del Instituto de Cultura de Baja California, nombramiento otorgado por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Baja California. Punto número cinco, otorgamiento de poderes al licenciado Pedro Arato Ochoa Palacio, como director general del Instituto para Cretos y Cobranzas en Actos de Administración de la Universidad de México. Punto número seis, presentación y aprobación en su caso de los nuevos nombramientos y remoción de empleados del instituto. Punto siete, otorgamiento de poderes a funcionarios centrales. Punto número ocho, lectura de acuerdos celebrados durante la sesión. Punto número nueve, clausura de la sesión. Muy bien, venida a la propuesta de proyecto de hoy en día, preguntamos a los asistentes si tienen alguna consideración o procedemos a pedir que se den. No habiendo consideraciones, por favor de ponernos a votación. ¿Hay alguna observación a la orden del día? Si no, solicito su aprobación. Aprobado, por favor, continuemos en el orden del punto correspondiente del orden del día. El punto número tres es la revocación de poderes otorgados al licenciado Manuel Felipe de Carano Yacomán en calidad de titular de la entidad, por motivo de la renuncia presentada con efectos a partir del 31 de octubre del 2019. Revocación del poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, otorgados con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley. Otorgados al licenciado Manuel Felipe de Carano Yacomán, quien fungía como director del Instituto de Cultura de Baja California, por motivo de la renuncia presentada con efectos a partir del 31 de octubre del 2019. Muy bien, se pone a consideración quienes estén de acuerdo por manifestar o levantándose. Aprobado, el punto de orden del día, por favor, continuemos. Continuamos con el punto cuatro, que es la presentación y nombramiento del secretario Pedro Barat Ochoa Palacio como titular del Instituto de Cultura de Baja California, nombramiento otorgado por el ciudadano gobernador constitucional del Estado de Baja California, con lo que pido, sea la lectura de sus anuncia. Adelante, por favor, ponemos a entrar con la presentación de la renuncia de la ley. Pedro Barat Ochoa Palacio, nacido en Tijuana, Baja California, cuenta con estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como diplomados por el Instituto Matías Romero, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Colegio de México. Infartió en la materia de teoría general del Estado en la Facultad de Derecho de la UNAM y en CUT Universidad de Tijuana, de la cual también fue director de promoción cultural. Además, ha participado como ponente en diferentes foros y mesas de análisis sobre migración, asuntos fronterizos, desarrollo artístico y cultural de la región. En su experiencia profesional, destaca su paso por el Ayuntamiento de Tijuana como jefe de bibliotecas y dirección de acción cívica. La Presidencia de la República como subjefe de la unidad de audiencias. La Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración. En el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En la Secretaría de Cultura. También en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue agregado cultural del Consulado General de México en San Diego, California, por 12 años. Ha sido promotor cultural en casi 30 años de trayectoria que ha dado especial atención a la frontera. Aunado a ello, se ha desempeñado como Director General del Centro Cultural de Tijuana en dos ocasiones. La primera de ellas, de 1989 a 1994. En su segundo periodo, en CUT, del 2013 al 2018. Pedro Arad Ochoa Palacio. Muy amable, muchas gracias. Leída aquí fue la tumbanza del C. Pedro Arad Ochoa Palacio. Vamos a proceder a la toma de protesta correspondiente. Vamos a ponerle de pie. El licenciado Pedro Arad Ochoa Palacio. Protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. La particular del Estado. Las leyes que de una y otra emanen y cumplir con los deberes del cargo que se le ha conferido. Sí, protesto. Si así no lo hicieras, que la Nación, el Estado y la comunidad cultural se los demande. Muchas gracias. Felicidad. Con toda la protesta, el ciudadano Pedro Arad Ochoa Palacio, director del Instituto de Cultura del Estado. Procedemos con el siguiente punto del orden del día. Nuestro solicitado. Continuamos con el punto número 5, que es el otorgamiento de poderes al licenciado Pedro Arad Ochoa Palacio, como director general del Instituto de Cultura de Baja California, para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio. Habiendo tomado protesta, se propone otorgar poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, conforme a la ley, a favor del licenciado Pedro Arad Ochoa Palacio. Como director general del Instituto de Cultura de Baja California, a partir del 1 de noviembre de 2019. Y a la vez, se solicita designar como delegado a la presente sesión extraordinaria, el licenciado Dionisio Bresas Carrillo, jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto de Cultura de Baja California, a feitos de que se realicen los trámites necesarios para la protocolización de la presente acta de que otorga el Poder General para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, conforme a la ley. Y al licenciado Pedro Arad Ochoa Palacio, el director general del Instituto de Cultura de Baja California. Gracias, doctor Solís. Por favor, que estemos de acuerdo manifestando la forma... Yo tengo una intervención. Ah, pero sí, adelante. Yo le recomendaría, como que mis funciones de notario público, que la facultad de aperturar cuentas bancarias fuera incluida, por su situación temática, para que no tuviera algún rechazo, a no ser que las cuentas bancarias estuvieran estipuladas a otro personal. Bueno, una vez que se tengan los poderes procederemos a... Sí, pero yo recomiendo que sea... Que se incluya en esta facultad de aperturar cuentas bancarias. Muy bien, gracias por la consideración de la representación del notario y el comentario se ha realizado. Bueno, hagámoslo correspondiente en el acuerdo. ¿Algún otro comentario? Quisiera hacer un comentario, si me permite. Bueno, agradecer que hay usted encabezado esta reunión para el otorgamiento de poderes. Y yo sí quiero dejar asentado y mencionar en esta Junta de Gobierno la importancia que el gobernador Jaime Bonilla le está otorgando al tema cultural, con el Estado, al crear la Secretaría, y con las facultades que se otorgan al Instituto de Cultura de Baja California. Esta posición, esta definición del gobernador Bonilla pone al tema cultural en la agenda política del gobierno del Estado. Eso nos da a quienes hemos sido promotores culturales, quienes estamos preocupados por la difusión de la cultura en nuestro Estado, una gran satisfacción. Y el hecho que haya recaído en mi humilde persona, pues me compromete aún más encabezar una nueva estructura para darle un gran relieve a la difusión cultural mexicana y bajacaliforniana en nuestro territorio de Baja California. Muchísimas gracias, secretario Catalino. Muy amable director, director Peloro Arapochoa Palacio, agradezco su comentario. Sin duda es una decisión del gobernador, bien reflexionada, sobre la importancia y el relieve que tiene en el tejido social y en la composición de la comunidad, el tema cultural. Estaba presentado para el final en el discurso, pero muy bien, con el negociado, no, no, con el negociado, ponemos en consideración de la Junta de Gobierno el otorgamiento de poderes, en la forma acostumbrada, por favor de manifestarlo. Muy amable, aprobado este punto, he escuchado parte del mensaje, parte del mensaje, continuamos. Punto número 6, es la presentación y aprobación en los casos de los nuevos nombramientos y remoción de empleados del instituto, para lo cual deseo la voz al secretario de Cultura y director Pedro Arapochoa Palacio. Bien, ¿consideras que sea que lea la sembraza de los compañeros? Y las propuestas, adelante de manera introductoria, la parte principal. Bien, arquitecto Armando García Orso, para la Dirección de Desarrollo Cultural, en sustitución de Juana Mosqueda Loesa. García Orso es un reconocido promotor cultural, con máster en Patrimonio Cultural, miembro del Observatorio de Cultura y Economía del Colegio Mexicano, y profesionales de la cultura. Se ha desempeñado en Juana como subdirector del Instituto Municipal de Arte y Cultura, director de la Casa de la Cultura Altamira, representante del Instituto de Cultura de Baja California, coordinador del Consejo Estatal del Patrimonio, y más recientemente, subdirector de exposiciones del Centro Cultural Tijuana. Dos, maestra Magdalena Jiménez Molina, para la Dirección de Promoción y Difusión en Sustitución de Delia Lisset Melina López. Es maestra en Cultura Escrita, con doble licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana, por la UABC y por la UNAM. Ha sido colaboradora en la Feria de Libro, en el Festival de Literatura del Noroeste, y en la Dirección de Promoción Cultural del Instituto Mexicano de Cine. Tres, contador público, Rubén Enrique Carrillo Ruiz, para la Dirección de Administración y Sustitución de Ignacio Montes Carrillo. Es egresado de la Universidad Autónoma de México, con amplia experiencia en consultoría y asesoría para la planeación y organización de proyectos de los sectores inmobiliario, industrial, comercial, turístico, alimentario, educativo y ahora cultural. Ha sido asesor en instancias de los tres niveles de gobierno. Licenciado de Lenguizio Veresas Carrillo, en la Unidad de Asuntos Jurídicos, en Sustitución de López Fer, Machai, Valenzuela. Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, con asesoría de Derecho Constitucional y Administrativo, con experiencia en litigio en materia civil, maracantil y fiscal. Ha sido auxiliar consular en el Consulado General de México, en Los Ángeles. Sociólogo Jorge Guillermo Conde Zambada, representación de Tijuana, en sustitución de Sara Margarita Vázquez. Es egresado de la Ecole des Ciencias Sociales de París. Cuenta con diplomados en promoción cultural, en Amsterdam, Género y Política, en la Flaxo, Facultad de Latinoamérica y Latinoamericana de Ciencias Sociales, Historia de la California, en procesos políticos y electorales. Aunado a ello, dirigido a la Casa de la Cultura de Plades de Tijuana, en el Departamento de Cultura de Plades de Rosarito, al área de proyectos binacionales del Centro Cultural Tijuana. Y el maestro Javi Lugo Rowe, ha sido básicamente, bueno, será representante en el Senado, en sustitución de Miriam B. Carmen Caballo Verdugo. Ha sido básicamente un artista, es egresado de la Escuela Nacional de Pintura y Grabado de la Esmeralda, de Nimbade, y de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la Academia de San Carlos de la UNAM, y es experto en restauración y conservación del arte y bienes culturales por la Facultad de Bienes Artes de la Universidad de Querétaro. María del Pilar Silva Valadez, es la única ratificación que presentamos a consideración, es la coordinadora del Centro Estatal de las Artes de Tecate. Nacida en la ciudad de Tecate, se ha desempeñado para el Ministerio de Tecate, ha trabajado en el Centro Cultural Tecate, como director y departamento, y jefe del Departamento de Cultura, de tal institución, además para el Instituto de Cultura de Baja California. Ha sido representante en Tecate, y coordinadora del Centro Estatal de las Artes de Tecate. Lourdes Arcella González Lara, coordinadora del Centro Estatal de las Artes de Ensenada, en sustitución de María Dolores Paredes Mendoza, gestora cultural de formación académica en ciencias biológicas. Lo dije bien, en ciencias biológicas. Cuenta con especialización en políticas culturales y gestión cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana, el Centro Nacional de las Artes, y la Organización de Estados Iberoamericanos. Se ha desarrollado como mediadora de lectura por el International Board of Books for Young People y la Secretaría de Educación Pública. Doctor Daniel Serrano Moreno, para la coordinación del Centro Estatal de las Artes de Tecate, en sustitución de José Aguirre Lomení. Doctor en artes por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Maestro en cultura escrita por el Centro de Postgrado y Estudios de Sor Juana. Licenciado en periodismo por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuenta con amplia experiencia como dramaturgo, guionista, actor y director de teatro. Fue director del Centro de Artes Escénicas del Noroeste y fundador del Festival Universitario de Teatro. Ha escrito 23 obras, de las cuales algunas han sido publicadas como ganadoras en concurso. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Año. Es cuanto, señor secretario. Muy bien. Señor director, te lo hará. Le ponía en consideración de esta Junta de Gobierno las promociones y nombramientos ya presentados. Igual, si no existe algún comentario en particular, alguna observación. Adelante. Gracias. En lo de las remociones, quizás también están considerando los abogados que externamente colaboraron con el Instituto, para lo cual la remoción también pudiera incluir la revocación de poderes, para lo cual habría que notificarse. Es correcto. Personalmente, de acuerdo. Lo mismo que al director anterior notificarlo personalmente de que, además de la renuncia, la notificación de que la revocación de los poderes eran más correcto. De acuerdo. Aunque el procedimiento se establece y se registra, pero que se haga la notificación de los poderes. Habría que hacer una concurso de los poderes que todavía no se han revocado. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien. Gracias por el comentario y también se hará lo propio y lo ejecutará diligentemente el director. De acuerdo. A consideración las propuestas de remociones y nombramientos, en la forma acostumbrada, quienes estemos a favor manifestando o levantando. Muy bien. Aprobado. Dicho punto, pasamos al siguiente. Maestro Solito, por favor. El punto número 7 es el otorgamiento de los poderes a los funcionarios entrantes. Con lo que pedimos al secretario, al director, que el doctor se propone que haga la propuesta. Sí, serían para el abogado Dionisios Bresas y para el contador Rubén Carillo. Correcto. Muy bien. Adelante. Suponiendo que existan. Dispense, ya va a ser la tercera y última. No, no, no. Con otros otorgamientos. Lo siguiente. ¿Las facultades que se le otorgan al señor director incluyen poder delegarlas? Es correcto. Sí, entonces, para adelante. Así es. Así es. Siguiente momento. Yo creo que es importante. Muchas gracias. Incluye esta facultad. Como director. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Gracias. Bien. En consecuencia, ponemos a consideración de la Junta de Gobierno que el proyecto de poderes a los funcionarios mencionados por el director. Si estamos de acuerdo, hay que estar en nuestro debate. Aprobado dicho punto, con los otorgamientos de poderes a los funcionarios mencionados por el director. Procedemos al siguiente punto. Sí. Concluyamos con el punto 8, la lectura de los acuerdos, a la cual solicito el apoyo para esta ley. Acuerdo 001. Se aprueba por unanimidad el orden del día de la quinta sesión extraordinaria del ejercicio 2019. Acuerdo 002. Se aprueba por unanimidad la revocación del Poder General para plentos y cobranzas, actos de administración y de dominio otorgados al licenciado Manuel Felipe Bejarano Yocamán como titular del Instituto de Cultura de Baja California, con motivo de la renuncia presentada con efectos a partir del 1 de noviembre del 2019. Se aprueba por unanimidad otorgar al secretario Pedro Arad Ochoa Palacio, director general del Instituto de Cultura de Baja California, Poder General para plentos y cobranzas, actos de administración y de dominio. Acuerdo 004. Se aprueba por unanimidad los nombramientos de los nuevos funcionarios públicos del Instituto de Cultura de Baja California, propuestos por el director general Macalena Jiménez Molina, directora de promoción y difusión Armando García Orso, director de desarrollo cultural Rubén Enrique Carrillo Ruiz, director de administración Dionisius Bresas Carrillo, jefe de la unidad de asuntos jurídicos Jorge Guillermo Conde Zambada, representante tijuana Hathwin Lugo Rond, representante de Ensenada, María del Pilar Silva Valadez, coordinadora del Centro de Artes de Tecate, Lourdes, Araceli González Lara, coordinadora del Centro de las Artes Ensenada, Daniel Serrano Moreno, coordinador del Centro Estatal de las Artes Tijuana. Acuerdo 005. Se aprueba por unanimidad otorgar al contador público Rubén Enrique Carrillo Ruiz, director de administración, y al licenciado Dionisius Bresas Carrillo, jefe de la unidad de asuntos jurídicos Los Poderes para Actos de Administración, Pleitos y Cobranzas. Gracias. Gracias por su auxilio y la lectura de los acuerdos. ¿Algún comentario? No será así. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que sería la clausura de la presente Junta del Gobierno, siendo las 14 horas con 7 minutos, el día hoy, 11 de noviembre del presente año, damos por clausurado los trabajos de esta Junta del Gobierno, agradeciendo a todos su participación y sus observaciones, y felicitando al licenciado Pedro Marato y al Palacio por la alta encomienda y responsabilidad de la Junta. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.